El Perú 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 ¿Estás feliz de sacar el Perú? Sí, me. Este año estoy contentísimo. Ya tengo muchos años esperando, ¿no? Estás contenta, contenta. Van a ser dos semanas maravillosas. Lo bueno de Perú es que hay un recorrido increíble Tanto Telefónica como Ferran Adrià creemos profundamente en la creatividad y en la innovación Por eso estamos juntos Lo que está pasando en Perú es único en el mundo También creemos en la creatividad e innovación de la gastronomía peruana En su poder de transformar, en su poder de reducir brechas sociales La transformación ha sido y es parte del ADN de Telefónica He hecho muchas conferencias, muchas presentaciones Pero ninguna como esta La verdad es que tengo la suerte Y tenemos la suerte de nuestra generación De vivir momentos históricos Y hoy estamos seguro en un día histórico Esto no es mejor que esto ¿No? Esto depende para qué Esto es muy importante cuando cocineis esto La ilusión es lo que nos hace falta Y cuando veo a vosotros Pensamos y pienso que hay más cosas por las que luchar Esto es lo importante La riqueza de frutas que hay en Perú Perú es un nuevo mundo Es un poco como Yo creo que es lo más parecido al paraíso Cuando estaba en aquello a Dani Llevas Perú tiene todos los números Tenéis todos los números Para convertiros en una de las potencias mundiales El fenómeno que pasa en Perú es único Yo estoy seguro Seguro, seguro, seguro De que la cocina Todo lo que hay alrededor Va a transformar Perú Teatral facing Yo creo que lo quedamos Intellip proposal Tengo una de las túneas ¡Hasta al final! Yo creo que la cocina ui